Los Olivos, la delincuencia que sigue afectando a los ciudadanos en este distrito y esta vez fue un chifa asaltado por segunda vez. En esta oportunidad, cinco ladrones ingresaron a este local para llevarse las ganancias del día. La siguiente información la trae nuestro compañero Gerson Dura. Cuadra 13 de la avenida central aquí en el distrito de Los Olivos, esta vez lamentablemente un emprendedor más. Este negocio, este chifa, ha sido asaltado en horas de la madrugada. En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede apreciar a cinco delincuentes que ingresan rápidamente de manera prepotente a este local y reducen al cocinero que se encontraba en ese momento y también a uno de los comensales, uno de los clientes que se encontraba en ese momento cenando en esta silla. Y de pronto van directamente hacia quien es el dueño de este local y lamentablemente lo reducen y terminan robándole. Sin embargo, señor César, no sería la primera vez que atentan contra su negocio. Coméntenos por favor. Sí, sí, hace cuatro meses y medio, como le dije, como le explicaba, hemos tenido que cerrar a eso debido a eso para reformular todo, hacer cambios en el local. Poner cámaras de seguridad. Y poner cámaras de seguridad para evitar este tipo de eventos, pero no sirvió de nada porque apenas hemos reabierto, quince días que hemos reabierto otra vez y ya nos han asaltado. O sea, un poco incómodo para mí. Estos delincuentes ingresan y directamente se dirigen hacia el cocinero. No, entran, como les digo, uno se dirige hacia mí, uno entra por la parte de allá. ¿Todos con armas de fuego? Sí, tres, tres con ellos, con armas de fuego. Por la parte de allá uno entra por esa parte, el otro sujeto entra por la parte de acá. Ahí tengo unas cámaras allá, en la parte superior. Y la otra cámara que está aquí, que ha registrado cuando le han golpeado al comensal. Y la cámara ya ha registrado lo que han golpeado al cocinero. Entonces... Ahora, es aquí donde se guardaba el dinero. Nos cuenta usted que aproximadamente más de mil soles es lo que finalmente le terminan robando, las ganancias del día. Por el lado de acá, sí, pues acá, por acá, en este cajón, guardamos el dinero. Y obviamente vinieron, el que estaba por allá vino hacia acá, buscando todo, rebuscó los cajones. Y se llevaron la ganancia del día. No contento con eso, vienen los demás y me cogotean, pues, en la parte de... ¿Usted estaba acá? Estuve aquí sentado y como se cuenta... ¿No sospechaba? No, no sospechaba. ¿Usted nos comentaba que parecía que...? Era una broma, parecía que era una broma, pero en realidad era un asalto. Entonces, sí, pues, este... Y hay en las imágenes de la cámara del fondo. La parte superior se ha registrado... ¿Se pone un poco de resistencia? Sí, 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 porque no... O sea, no me parecía ético que se me llevaran, ¿no? Pero bueno, en fin... Pero bueno, tuve que soltarlo porque con armas... Con tantas armas ahí, dije, voy a terminar mal. Finalmente, pues, acá estaba contando los últimos... Las últimas ganancias que tenía del día. Sí. Y también se llevaron eso. También, también se llevaron eso, como puede apreciar. Han arrancado todo porque estaban en el mandil las monedas. Este no es el de aquí. Se han roto el... Este es el mandil que termina... Sí, la cual estoy en el video. Estoy en el video con el mandil todo roto. De esa manera. No contento con eso, para que yo no lo siga... Porque me ponía un poco resistente. Agarran una botella que estaba aquí en la mesa... Y me dan eso con la cabeza. Ahí aparecen las imágenes que están en la cámara del fondo. Eran cinco delincuentes, pero tres portaban armas. Sí, tres portaban armas. Tres. Una situación bastante lamentable de un emprendedor... Que recién hace 15 días volvía a reabrir su negocio... Y que lamentablemente estos delincuentes... Terminaron llevándose más de mil soles. Las ganancias prácticamente del día. Y que espera esta vez que con los registros de las cámaras de seguridad... Que ya ha brindado a la policía... Pues se pueda dar con la identificación... Y posterior captura de estos asaltantes. ¡Gracias!